y bienvenidos a este nuevo video, estamos de vuelta en un nuevo video de un carro nos atropelló, estamos de vuelta en un nuevo video de hello neighbor solo que esta vez en minecraft, por cierto voy a estar con Steve mientras no comenten que personaje les gustaría, hasta que todos comenten voy a quedarme con el de este skin, creo que pise una trampa, a ver esta Foxy22 jugando conmigo, el pues a alguien le gusta ponerse el skin de Steve, a ver tu Foxy ven, hay que buscar primero, hay que primero buscar cosas por nuestra casa, mira aquí hay algo, no se que sea, aquí no hay nada y aquí hay leche, no se pueden juntar, esto me he hecho para los efectos del vecino eh, bueno no porque si me la tomo ah mira un iPhone, tengo binoculares y tengo una herramienta, vale, esto me, los binoculares me van a servir para el vecino, vale, oye donde estas, ya te metiste, donde estas, te metiste la salita, ah míralo, no puede ser, me lo metí, me lo puse, me lo puse, no me lo debí de haber puesto, a ver la pala la tiene Foxy, aquí hay esto, estábamos jugando un ratito mientras se me dio la idea de grabar, así que venimos en un nuevo mundito, como ya sabéis lo conseguí este mapa, bueno, se me ocurrió la idea de grabar, no abras esa puerta y vine a grabar, como ya sabéis lo conseguí con el Maps for Minecraft MSAP y apague la luz, ok, ok, voy a bajarle el volumen, porque esta muy alto, puedo romper esto, no, ahí hay algo que se anda moviendo ahí, no se que sea, ah mira velitas, ojo de ant, no se que sea eso, ah mira, aquí hay como un cuadrito que dice que le metas eso, oye, un cuadro grande, ¿dónde? es un cuadro grande, ¿por qué? porque recuerdo que lo hicimos, en un cuadro muy muy grande, en una sala, sí, y se podía pasar, ay cuando abro una se abre, ah no, hice la otra placa, a ver, esta es la puertita, creo que con esto puedo quitar eso, no, con esto, oh, disparo en serio, mi iPhone, oh, los iPhone se encuentran por la casita, a ver, aquí hay algo, un cuadro gigante, oh, me atrapó una trampa, ok, pues, miren, cambia el tiempo cuando me atrapa algo, o cuando muero por las trampas, eso ya lo sabía, algunas no, a ver, aquí hay un cuadro grande, no hay nada, no me sorprende, vale, ahí hay un cofre, solo que está tapado, yo diría que está la tarjeta, pero no sé, oye, esta puerta antes estaba cerrada con carteles, hay leche, encontré un montón de leche, pan, y todo, bro, panecito, muy riquito, dale clic al botón, eh, déjame abrir, camper, oye, recuerdo que en el red tenía una llave, ay, el de abajo no se puede abrir, porque pisaste una trampa, a ver, bro, eh, esta es la versión beta, sí, pero no se puede pasar, yo ya lo comprobé, esta es la versión beta, no es el real, como ya sabéis, todos, en fin, aquí hay una trampa, ya me morí, oye, ¿tú sigues en la casita? Ah, no, ahí acá estás, hay que buscar cosas por nuestra casa, voy a ir a tener un iPhone, ¿por qué? Porque vamos a entender lo que llamas quieto, papi, ¿no ves el iPhone? ¿Y si lo preparamos en el vecino? No sé por qué se oyen balazos, pero bueno, si no hace daño, a ver, ahí es donde aparecimos, y acá está la casita del vecinito, y no he checado este cofre, sopa de hongos, y sopa de betabel, ok, esta es la puerta principal, oye, ¿tú has visto el vecino? No, yo tampoco, no pises trampas, porque nos sale la trampa a los dos, ¿eh? Esto creo que es multijugador, Ok, a ver, voy a cerrar esto, y voy a hacer un cortecito, ok, a ver, por este lado necesitamos un piquito, para, pues, pasar para allá, bueno chicos, ya estamos de vuelta, perdón por ese cortecito, y bueno, les decía, tenemos que descubrir algo para pasar a ese lugar santo, a romper esta ventana, ya, aquí hay algo, pasa acá, gracias a mí, porque yo te lo dije, ok, estamos en el techo chicos, aquí hay dos bloques, que no lo puedo soltar, gracias, gracias, no sé si con la cañita, podré subir, no, ahí como veis, dice pescar, en fin, este lugar no nos sirve por el momento, me caí, sí, ya sé, Foxy está usando mi celular, si te abro, no me pegues, a ver, a ver, me voy a desactivar los trucos, así que Foxy ya no andes haciendo locuras, porque ya no vas a poder andar haciendo locuras, porque ya me desactivé los trucos, ten cuidado, yo me caigo en ese salto ese, eh, Sam, Fran, y ya no voy a hacer, ya no voy a poder hacer TP, oye, esta puerta no la puedo abrir, mira, esa puerta no la puedo abrir, bueno, a ver, aquí está el bañito, no veo al vecino, a ver el ruido, veciero, aquí está Bendy, Aquí está Bendy Y sangre Mira sangre Sale rechita Sí, pero imagínate que sangre Ay Dios, imagínate Bendy se movió Sí, ya sé que sí estaba ahí Pero ahorita movió un bracito No veo en este video de noche A ver Tengo una y tengo una Oh, que hay otras dos balitas Se me habían acabado Ya las agarré Sí, ya las agarré Allá arriba hay algo Eh, mira Ese lugar Apaga esto ¿Cómo entramos? A ver, ya sé, ya sé Podemos abrir la trampilla A ver Tocú, tocú, tocú ¡Tocú! ¡La abrí! ¡La abrí, la abrí, la abrí! No sé si esto sea trampa Pero ya lo hice Ay, necesitamos quitar también el pistón Para que se pueda abrir Me necesitamos más cosas Aquí hay un armario Y al vecino no me ve Adivina dónde estoy Ay, se salió No estoy aquí No estoy aquí A la puerta No estoy aquí Voy a romper esto Ay, se la volvió a esto ¿Verdí? ¡A la abrí, la abrí! ¿Eh? ¡A la abrí, la abrí! Con razón Vi un muñeco acá A ver, no podemos salir No sé por qué esté Bendy aquí Pero bueno ¡Uh! ¡Mira! No, no se abre la puerta ¿Te viste que sí? ¡A la abrí, la abrí, la abrí, la abrí, la abrí Apágate Hay una cabecita de Creeper No sé si le doy click No A ver Oye, he visto cuad... A ver, quédate aquí mirando la puerta Creo que si muevo algo que estaba por acá Se abrirá A ver Tú quédate mirando la puerta ¡Ve, córrele! Vete a mirar Un segundito, por favor Bueno, chicos Espero que os haya gustado el video de hoy Si se hizo, suscríbete al like Y ativa la campanita Y notificaciones Para no perderse ninguno de los siguientes videos Y nos vemos hasta el siguiente video ¡Chao, chao!